El concurso de viviendas industrializadas de 1945, Case Study Houses, Los Ángeles, California, 1945-1967. Como comentamos, este concurso lo organiza la revista Arte y Arquitectura de Los Ángeles, dirigida por John Entensa. Y se publicaron todas las viviendas, 30 y tantas viviendas, prototipos experimentales que se hicieron, se publicaron en esa revista entre los años 45 y 67 de 1900. Estas viviendas, muchas de ellas están construidas y las veréis en las exposiciones y tres de ellas sus maquetas, como ha comentado Carmen. Y marca la relación que tenían y su integración con el medio ambiente. Hoy es el Día del Medio Ambiente, casualidad que es 5 de junio el Día del Medio Ambiente. Y yo creo que mejor marco que este para exponer cómo esas viviendas, en una época que no era tan importante todo ese tema de la sostenibilidad del medio ambiente, estas viviendas contemplaban, por supuesto, ese medio ambiente. Y es parte de lo que vamos a ver. Viviendas realizadas por Richard Neutra, por Ero Sarinen, por Ray Eames, por Pierre Koenig, entre otros de los que vamos a ver. Los ponentes son José Manuel Almodóvar, que es profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, autor de diferentes libros sobre temas medioambientales, sobre temas de América Latina, sobre temas de Oriente, de Japón, de China. La verdad que es una persona inquieta en muchos temas. Incluso ha ido persiguiendo a Neutra hasta Japón y ha encontrado obras de él en Japón. Bueno, tiene cantidad de artículos sobre temas ambientales, sobre temas históricos, vivienda. Ha sido ponente en diferentes universidades, en la Columbia, en la de Berkeley, en la Universidad Kobe de Japón, en la Universidad Tsinghua de Pekín. Y bueno, es un honor que hoy lo tengamos aquí con nosotros. Muchas gracias por estar presente y por exponer el trabajo. Y luego Ismael Domínguez, quien es doctor, arquitecto, su actividad profesional en temas de investigación en arquitectura y urbanismo. Es fundador de diversos centros o institutos, el CENTE, Sostenibilidad, Investigación y Nuevas Tecnologías para Arquitectura y Urbanismo, de Cultura Digital. Ha participado activamente en la exposición, en la elaboración y en realización de toda la exposición. Y ha dado diversas conferencias en Francia, Inglaterra, Italia, China, Estados Unidos y Bolivia. Ha estado también, ahora se encontró con una compañera de Bolivia y en España. Pues nada más, agradeceros vuestra presencia y nosotros vamos a oír por allá. Muchas gracias a todos. Aplausos. Aplausos 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 ...que se realice la exposición en este lugar, que estoy totalmente de acuerdo que es un lugar idóneo para esta exposición, por la vinculación entre personas y también temporal. Yo, de hecho, me sorprendí cuando empecé a trabajar en este tema, investigando en el Gateway Research Institute, que había estado Noitra de Los Ángeles, que había estado colaborando con Torroja, había estado colaborando con Frank Ullwright, encontré correspondencia entre ambos, y me sorprendió que un hecho tan relevante no fuera demasiado conocido. Y que existía, digamos, esa vinculación entre Torroja y Frank Ullwright y esta primera generación de arquitectos modernos de California. Bueno, también quiero agradecer a Ignacio Teiza y a Carmen Alonso todo su trabajo durante estos años. En realidad, una exposición de este tipo se lleva mucho esfuerzo. Yo he estado coordinándome con Ignacio casi dos años para conseguir llevar la exposición primero a Sevilla y después a Madrid. También les agradezco la participación que tuvieron en Sevilla, que nos dieron unas conferencias y también colaboraron en el workshop que realizamos para analizar ambientalmente estas viviendas. Y también quiero agradecer al equipo de Calpol y Pomona, que fueron los que un poco impulsaron la exposición y la realizaron en Los Ángeles, por el apoyo que me dieron cuando yo estuve allí. Yo realicé tres estancias de investigación en Los Ángeles. Y la última fue cuando ganaron el concurso que realizaba la Fundación Getty para realizar la exposición. Y bueno, pues me invitaron a participar y ahí un poco empecé a organizar todo este tema, que ha dado lugar a estas exposiciones en España, la de Sevilla y ahora la de Madrid, en coordinación con Ignacio. Bueno, como ellos ya han realizado la presentación de la exposición, pues voy a centrarme directamente en la conferencia que tenemos organizada. La vamos a dar entre Ismael Domínguez y yo. Bueno, Ismael Domínguez pues también ha participado muy activamente en la exposición, como he dicho, se mueve mucho esfuerzo y estuvimos pues trabajando también pues casi un año codo con codo. Y también pues participaron otros colaboradores nuestros en la Universidad de Sevilla, como son Carlos Gómez y Cristina Sánchez, que están en Londres ahora trabajando para Foster, ¿no? Bueno, pues justo terminando la exposición consiguieron ir para allá y por eso no están presentes, ¿no? Bueno, pues voy a ir directamente ya a la exposición, a la conferencia, para no demorarme demasiado. Y bueno, la exposición, la conferencia que hemos traído aquí es un poco, toca el, digamos, elemento más importante que se trae en la exposición, que es el programa de la que se está dejados. Quizás es el programa más representativo de la arquitectura moderna en California. Algunas de las viviendas de este programa están en la exposición y las podéis ver en maquetas o en paneles expositivos. Y por eso, dado la representabilidad que tiene esta charla, pues por eso la hemos elegido pues para la presentación de la exposición, ¿no? Bueno, como muy bien ha dicho Ignacio Teiza, la exposición, digamos, el programa de la que se está dejados duró desde 1945 a 1967 y fue impulsado pues por John Intensa a través de la revista Art and Architecture Magazine. En esta revista pues fueron publicando 36 prototipos de viviendas, la mayor parte de ellos construidos, 10 no se construyeron, 2 han sido ya demolidos y todas las viviendas han tenido más o menos cambios, 5 de ellas pues están ya irreconocibles, ¿no? Por los cambios que han experimentado durante todo este periodo, ¿no? Este impulso a la arquitectura moderna a través de este programa coincidió con una época, con un periodo pues muy… donde se juntaron varios factores que hizo posible, digamos, esta arquitectura que después tuvo pues un gran reconocimiento internacional, ¿no? Quizá los factores que más influyeron fue pues que justo en este momento terminó la Segunda Guerra Mundial y durante ese periodo pues había habido pues grandes adelantos tecnológicos y tampoco se habían podido aplicar estas nuevas tecnologías o estos nuevos adelantos a la construcción porque debido a la contienda pues no se podía tampoco pues construir, ¿no? Entonces pues se juntaron nuevos adelantos, una generación con muchas ganas de construir que no había podido hacerlo y pues planteó básicamente pues incorporar estos adelantos a la construcción de viviendas y crear pues una nueva arquitectura pues para la clase media, en este caso pues de California, ¿no? Y bueno, John Intensa pues recogió estas cuestiones y las quiso pues fomentar o impulsar a través de esta revista con la idea fundamentalmente de superar un poco la teoría y ir directamente a la práctica, ¿no? Y directamente pues apoyar pues edificios construidos, ¿no? No solamente pues teoría. Entonces, bueno, en el que es Study House Program, en el primer número de la revista pues explicó los principios básicos del programa. Podemos decir en resumen pues que era un programa, digamos, relativamente amplio donde no había, digamos, una línea muy encorsetada. Yo he recogido varias frases que muestran un poco esta idea, ¿no? Y decía pues que esperamos que será entendido y aceptado como un intento sincero no solo para previsualizar, sino también para asistir en la dotación de alguna dirección al pensamiento creativo sobre viviendas, ¿no? Más adelante, decía pues que quería recoger la innovación de cada arquitecto en su intento por crear viviendas contemporáneas, ¿no? Como veis era un tema pues relativamente amplio pero básicamente, digamos, los elementos comunes era pues incorporar nuevas tecnologías para crear nuevos prototipos para la clase media norteamericana. Hay una cuestión también muy importante en el que es Study House que es el clima de California. El clima es un clima muy moderado que permite pues una relación muy estrecha entre interior y exterior y vivir mucho aire libre. Y eso también pues fue un hilo conductor que creó pues una serie de elementos comunes a todo el movimiento, a todo el programa, aunque hay pues diferentes estilos, ¿no? De hecho, Esther McCoy que quizá era la principal cronista un poco de la época que conoció a todos estos arquitectos pues decía que era el sol de californiano más que la chimenea lo que estaba en la base de que es Study House. Es decir, en aquella época el discurso de la sostenibilidad no se entendía como en la actualidad pero sí digamos que crear un tipo de arquitectura donde se pudiera disfrutar de la bonanza del clima californiano pues fue un elemento que fue condicionando las diferentes propuestas, ¿no? Bueno, para entender el que es Study House Program yo voy a hacer una pequeña introducción viendo algunos antecedentes, ¿no? Porque no surgió de la nada sino que antes de la Segunda Guerra Mundial pues ya había habido algunos precedentes algunos viviendas y ya había desarrollado su obra algunos elementos importantes de su obra algunos arquitectos como Schindler y Noitla y muchas de las cuestiones que después se ven en el que es Study House Program están ya presentes, ¿no? Entonces, para ilustrar esta cuestión he cogido pues dos ejemplos representativos que son la casa la propia casa de Los Ángeles de Rudolf Schindler y la propia casa de Los Ángeles de Richard Noitla que son quizá los arquitectos más representativos de la primera generación ambos pues que trabajaron en el entorno pues de Frank J. Wright, ¿no? Bueno, la casa Schindler la propia vivienda de Rudolf Schindler de Los Ángeles es muy curiosa por muchas cuestiones y ha sido una vivienda pues que se ha escrito mucho sobre ella porque ha sido precursora de de muchas cuestiones y se ha leído de muchas ópticas distintas yo voy a comentar brevemente algunas cuestiones que se van a ver después repetidas en el que es Study House Program ¿no? Por ejemplo, si os fijáis en la planta pues ya se ve que hay una estrecha relación entre la vivienda y el entorno eso es algo que se va a repetir en todas las casas del programa, ¿no? el entorno de la vivienda forman una única cuestión y todo anda pues está estrechamente relacionado, ¿no? En el caso de la casa Schindler tenía un programa pues muy complejo o digamos muy innovador que era pues para dos parejas cada miembro de la pareja tenía un espacio multifuncional y cada pareja tenía un patio privado al cual pues cada uno de esos espacios multifuncionales se relacionaba, ¿no? Esta era la de Matrimonio Chase que colaboró con Schindler en una tapa y esta pues de Matrimonio Schindler, ¿no? que tenía pues su propio patio Entonces, quizás elementos innovadores eran pues que no eran espacios compartimentados por pasillos y con pequeñas estancias con ventanas hacia el exterior sino que eran espacios justapuestos, multifuncionales donde la relación interior-exterior era totalmente era muy muy estrecha como veremos ahora, ¿no? De hecho, cada una de estas salas se cierra con elementos muy opacos y sale totalmente hacia el patio Aquí vemos uno de los patios estas son las traseras que eran de hormigón muy cerradas y después el módulo que se había el patio pues era con elementos transparentes y traslúcidos, ¿no? Aquí vemos la relación tan estrecha de estos espacios multifuncionales interior-exterior que ya vais a ver que va a ser una constante en el que es esta D-House y después la parte que da hacia atrás que privatiza la trasera y hace que se vuelque toda la habitación hacia el patio Otra cuestión que se ve en esta casa y que va a ser una constante en el que es esta D-House Program es la búsqueda de la estandarización La estandarización fue una búsqueda en el momento moderno como forma de llevar la producción en serie a la construcción y abratar costes y simplificar todo el proceso constructivo y en este caso pues también innovó Schindler toda su vivienda está totalmente estandarizada En el caso concreto de los módulos de hormigón pues se utilizó una técnica muy revolucionaria bueno, muy innovadora en ese momento que era la técnica de tilt-up que era pues construir telas fachadas en el suelo y después levantar los elementos ya prefabricados o construidos en el suelo Esta técnica la había impulsado conocido suyo Irving Gill y la había aplicado en una casa muy cercana a la casa Schindler en la casa Dodge que ya está demolida pero que incluso Irving Gill le dejó por los mordes y le ayudó un poco a aplicarla en la casa Schindler Bueno, es curioso pues que este tema de la prefabricación que era una búsqueda en la arquitectura moderna pues ya existía en Japón desde siempre y fue algo que sorprendió mucho a muchos arquitectos modernos por ejemplo Le Corbusier Walter Gropius el propio Neutra Schindler Wright Esto es una postal que mandó Walter Gropius a Le Corbusier donde le comentaba sus impresiones sobre este espacio un calesansui o jardín de grava blanca que responde un poco a cuestiones ambientales y a los principios del zen en Japón pero que a su vez mostraba digamos esta estandarización que estaba siempre presente la arquitectura japonesa Japón es una cultura donde mientras más rico era la persona no tenía que ser la casa más suntuosa muchas veces era incluso más humilde pero todas las casas eran iguales prefabricadas y seguían unos cánones preestablecidos desde siempre y bueno en esta postal pues Walter Gropius le comenta a Le Corbusier que la casa entre otras cosas que la casa japonesa es la mejor y la más moderna que conozco y está verdaderamente prefabricada bueno aquí vemos una casa tradicional japonesa y vemos como está totalmente modulada por el tatami que es el elemento que va configurando el espacio y las propias proporciones del tatami se llevan al alzado de forma que la propia longitud del tatami es la altura de las puertas en realidad de estas vigas que se llaman nageshi y que van configurando las particiones interiores todas las particiones interiores se van alineando a la estructura es una característica de la arquitectura japonesa que veremos que Shide reproduce en su vivienda bueno esto es una cita que recojo en la que se ve la importancia del tatami como configurador del espacio en Japón en ella se dice que es viene a decir en una desolada cabaña del campo de juncos a fuerza de disponer tatamis y así morozos digamos que el tatami al desplegarlo en ese campo pues ya configuró un espacio donde pudieron pasar la noche bueno esto lo tengo a colación porque muchos de estos elementos precursores de arquitectura que veremos posteriormente y que se han recogido en la casa Shindler tienen una relación muy directa con la arquitectura japonesa yo he investigado este tema y he publicado recientemente un artículo bueno hemos publicado recientemente un artículo asesorado también por el equipo que trabajó en la exposición y que bueno parte de él está aquí en la exposición en la que bueno vemos que esto es una casa japonesa y está de la casa Shindler y vemos como la casa Shindler pues recoge también unos patrones y una modulación pues muy clara Shindler elaboró un sistema de proporciones ideó cuando construyó esta casa y después lo aplicó a todas sus obras y en él estableció la altura desde el suelo hasta el dintel como elemento base a partir del cual iba configurando todo su sistema de unidades y esta altura realmente es la misma que la longitud del tatami y que va modulando también a la arquitectura japonesa por lo cual hay una relación como muy directa lo que ocurre es que en el caso de Japón pues la altura es un 80 que es la longitud del tatami generalmente un 80 y por razones obvias pues Shindler pues lo extendió a 203 y a partir de ahí pues genera un elemento horizontal al igual que la arquitectura de Japón solo que después Shindler a partir de este elemento horizontal pues juega con la volumetría y va cambiando la altura del techo asegurar requerimientos espaciales pero recogiendo siempre este sistema de proporciones que tiene una relación pues muy directa con Japón bueno lo publicó en el artículo Friends in Space que Lionel March lo considera como uno de los artículos sobre proporciones más importantes del siglo XX y bueno lo vemos este sistema de proporciones este sistema en toda su obra por ejemplo la Casa Calis donde vemos este elemento horizontal y a partir de ahí pues juega con el tejado para digamos pues adaptar digamos la volumetría a los requerimientos espaciales y en este caso también pues para poder introducir iluminación y ventilación y jugar con la luz en este espacio ¿no? bueno esto es una foto con el equipo que trabajó en la exposición cuando visitamos la casa y bueno esta es bueno en la sección de la vivienda ¿no? como vemos que juega con los tejados para meter luz ventilación la relación con la ambiental como veremos ahora pues es una constante en el que se está de house ¿no? curioso que tiene una relación me recuerda mucho ese tejado al de esta casa de Antonio y Raymond en las afueras de Tokio su estudio de verano y bueno ambos trabajaron llegaron a conocer y trabajaron con Wright solo que Antonio y Raymond viajó a Japón y trabajó después con él en Japón y Shinder pues ya se quedó en Los Ángeles y no llegó a visitar Japón sin embargo Shinder produjo una relación muy directa con Japón y conocer mucho su arquitectura gracias a su trabajo con Wright mientras Wright se fue a Tokio a trabajar en el Opetel Imperial pues Shinder se quedó pues dirigiendo alguna de sus obras en Los Ángeles fundamentalmente la casa Barza y poco después construyó su vivienda también Shinder pues vivió estuvo casi un año conviviendo con Arata Endo y Uichi y Fujikura dos arquitectos japoneses que trabajaron también en elaboración del Opetel Imperial de Tokio con lo cual ese año en el que trabajaron en Taliesin pues tuvieron un contacto pues muy directo y posiblemente de ahí pudieron aprender mucho Shinder sobre la arquitectura de Japón bueno aquí veis la mujer de sus socios Chase vestida japonesa en la propia casa Shinder y bueno profundo conocimiento de Shinder de la arquitectura japonesa se ven como jugó con la luz y aunque trabajaba también con panelistas lúcidos como en Japón sin embargo pues lo fue alternando con elementos de cristal para poder adaptar los requerimientos de una del espacio americano bueno de la vida occidental que necesitamos mucha luz digamos adaptar espacios japoneses un poco a los requerimientos lumínicos de occidente las casas japonesas están caracterizadas por una escasez de luz a los japoneses les encanta los espacios en penumbra o los espacios digamos con juegos de sombra más que los espacios luminosos sin embargo Schindler pues ideó este sistema un poco diferente a lo que es la fachada japonesa de construir un gran alero que veramos que se repite mucho en las viviendas en las que se está dejados y por encima pues construir un gran lucernario que permite que incluso cuando están los panelistas lúcidos cerrados fundamentalmente en invierno pues pueda tener una luz homogénea y conservar digamos esta relación entre el interior y el exterior y bueno este tema pues lo hemos analizado y hemos un poco valorado ¿no? hasta qué punto pues este elemento pues puede ayudar a recualificar digamos este tipo de fachadas ¿no? muy parecida a la arquitectura japonesa pero adaptada a necesidades lumínicas de Los Ángeles ¿no? y bueno un espacio parecido a la casa Schindler lo podemos ver en Tarísing West construido más de una década después donde también se juegan con paneles translúcidos igual que en Japón y también pues un lucernario arriba por encima del lucernario ¿no? para recualificar lumínicamente el espacio y mantener esta relación tan estrecha que veremos en el Casi Steading House program entre interior y exterior ¿no? y bueno aquí estoy yo con alguno de los profesores que trabajaron en la exposición ¿no? como Judith Shein experta en Schindler ¿no? que trabajó mucho conmigo en este tema ¿no? de la casa Schindler y tal ¿no? bueno otro de los arquitectos impulsores un poco de la arquitectura moderna de Japón perdón en Los Ángeles pues fue Richard Noitra que veis aquí ambos como sabéis fueron estudiantes en Viena y se conocían de antes y Schindler pues ayudó a Noitra a entrar en contacto con Wright ya que pudiera llegar a Los Ángeles ¿no? de hecho llegaron a vivir de hecho llegaron a vivir en esta casa la casa Schindler durante cinco años de 1925 a 1930 ¿no? estos son algunos cartas que yo encontré en el Getterseid Institute donde Schindler pues escribía a a Wright recomendándole a su amigo Richard Noitra ¿no? para que pudiera llegar a trabajar con él e incluso para que fuera a Japón a trabajar en un hotel imperial de Tokio finalmente eso no fue posible pero Noitra entró en contacto con arquitectos japoneses que trajo Wright de Japón entre ellos el matrimonio Nobu y Kameki Tsuchura y ya a través de ellos sí que posteriormente en 1930 pues Noitra pues pudo visitar Japón y allí dio una serie de conferencias y a su vuelta fue cuando empezó a trabajar ya en solitario ¿no? antes había trabajado en parte asociado con Schindler ¿no? pues bueno trae a colación esta cuestión porque también Noitra lavaba un poco esta cuestión de la estandarización de la arquitectura japonesa ¿no? como un elemento que quería incorporar también a Los Ángeles ¿no? le decía que en Japón el rico y el pobre el hacendado y el campesino todos se adecuan a las mismas dimensiones estándar desde los tatamis hasta el tansu el detalle y el acabado son tan simples y normalizados como esprendidamente precisos yo he estado luchando por todo ello y ya no estoy más solo ¿no? bueno voy a comentar estas cuestiones en relación a su vivienda a la VD House que veis aquí en la exposición también en la Casa Schiller está en la exposición y bueno veis que es una arquitectura también pues muy estandarizada donde pues intenta introducir las nuevas tecnologías y bueno vemos también presente la relación pues con con la naturaleza ¿no? algo muy presente en la arquitectura japonesa la Casa Schiller y también que impulsaba mucho pues Richard Noita ¿no? él decía que la obra arquitectónica no es un refugio herméticamente cerrado y aislado de su entorno sino todo lo contrario un espacio humanizado e íntimo contactado con la naturaleza circundante bueno él crea como dos módulos y en medio un patio un espacio abierto que articula la Casa y que en verano pues es el lugar quizás más donde se está más tiempo y vuelca pues toda la vivienda un poco en relación a este espacio y después hacia las vistas del exterior está la fachada de los dormitorios y el salón hacia el patio tiene eventos muy curiosos ¿no? por ejemplo esta ventana pues se abre y se saca de la fachada hacia aquí para que pueda conseguir la máxima ventilación ¿no? porque las puertas correderas siempre dejan la mitad de la ventana abierta la mitad cerrada en este caso intenta evitar esa cuestión y bueno y él habla pues como toda la vivienda pues se relaciona con el suelo con el terreno con el jardín etcétera ¿no? sus espacios al igual que en Chile son espacios multifuncionales espacios muy diáfano eso va a ser una constante en el que es Study House program y bueno también la cuestión de los voladizos juegan mucho con el cristal para relacionar la vivienda del interior con el paisaje con el exterior pero después también con voladizos para tratar de controlar un poco el sol durante el verano en este caso también pues coloca unas luminarias justo al borde del voladizo para que por la noche pues consiga tener un poco más de privacidad ¿no? que encender dentro esto evita un poco que desde fuera se pueda ver el interior de noche y bueno igual que Schindler pues también juega mucho con la visión hacia el exterior Schindler lo hacía con el jardín él lo hace con la vista que tiene enfrente enfrente pues tiene Silver Lake era un lago que antes llegaba mucho más cerca de la vivienda ahora actualmente está mucho más hacia atrás pero él diseña aquí un banco muy bajito para que al sentarse ahí pues esto estaba con agua antiguamente y entonces pues originalmente directamente pues se veía el paisaje del agua de la cubierta con el agua del lago y después la vista de las montañas digamos que esta idea de jugar con el paisaje e introducirlo con el evento decorativo en la casa es también muy tradicional en Japón se llama Shakkei y también Schindler jugaba con esta cuestión en su casa esto de meter el paisaje como elemento decorativo del interior aquí es una foto original donde se ve el agua que estaba en el tejado esta casa es propiedad de la Universidad de Cal Poly California que es la que impulsó la exposición y con lo cual pues he tenido afortunadamente mucho acceso a la misma me imagino que Carmen pues también que estuvo allí colaborando con ellos bueno actualmente no tiene ese agua por problemas técnicos de mantenimiento etcétera bueno ahora mi compañero Ismael pues va a ir comentando como estos principios se han ido repitiendo se pueden ver en la vivienda del que es Study House Plora viéndolo por diferentes aspectos pues bueno yo por ser breve pero me sumo a los agradecimientos que que ha comentado el profesor Almodóvar y bueno destacar que es un placer y un orgullo y un honor y un privilegio estar aquí en este lugar y compartiendo este rato con vosotros y además dándose el lugar físico y también el lugar como ha dicho Ignacio antes el día del medio ambiente en el Instituto Torroja creo que parece que es una alineación de astros y que es bastante amable y bastante al pelo entonces yo voy a hablaros o más bien a mostraros a través de imágenes y dibujos del momento un poco la relación de la arquitectura hemos escuchado un poco los precedentes de esta prefabricación de esta relación y todo esto pues voy a hablaros de la relación del hecho construido de la vivienda con el entorno entonces de alguna manera parece interesante completar la visión que habitualmente hay del Case Study House Program porque claro es interesantísimo desde muchos puntos de vista por supuesto los nuevos materiales por supuesto la prefabricación industrialización y los nuevos sistemas constructivos entonces simplemente la propuesta es complementar o apoyar esas ideas y esos conceptos tan claves de este programa con su condicionante y con su visión ambiental y medioambiental en ese sentido como para salir del ensimismamiento que hay actualmente en muchas partes en muchos sectores de la arquitectura y que tal vez es uno de los principales motivos por los cuales este programa sigue aún plenamente vigente por esa visión global desde la técnica desde lo humanístico desde lo ambiental sin saltarse ninguna escala entonces esa visión esa relación pues la hago a través de cuatro elementos la la acondicionamiento del espacio exterior la relación interior y exterior y finalmente la vida que es un aspecto básico fundamental y del que ha hablado hace un momentito Carmen Alonso entonces bueno ese es un poquito el planteamiento de las cuestiones sobre las que yo voy a hablar por último en esta breve introducción como sumarme a a esta idea de traer el espíritu de esa época y mirarlo con los ojos contemporáneos como es natural pero pero a mí me ha resultado muy grato porque hasta esta mañana no hemos visto la exposición bueno de hecho que se inaugura hoy verdad porque efectivamente a través de los muebles a través de las disposiciones y naturalmente a través del edificio de alguna forma se trae el espíritu de la época entonces digamos nosotros pues hemos tratado de traer para mostrar pues fotos de la época dibujos de la época y también tal vez me permito casi abusar de las citas que de algún punto de vista se puede entender que afectan a la fluidez del discurso sin embargo parece muy apropiado traer la fuente original para que no haya filtro para que nosotros podamos ver exactamente cuál es el pensamiento y cuál es la dirección de los creadores de estos proyectos entonces pues bueno empezando por aquí por el modo por la implantación igualmente también podemos ver que son 21 años de programa que son un elenco muy amplio de arquitectos y bajo una serie de condiciones y una libertad tremenda en el programa entonces pues hay muchísimas propuestas pero hay una serie de elementos comunes que creo que son bastante significativos y de los cuales aún hoy podemos aprender mucho entonces aquí hay una cita de Ulster que dice que nada es comparable a una visita al lugar para sentir realmente las vistas panoramas vientos obstrucciones etcétera es decir la arquitectura no se hace solo desde el plano que también sino se hace desde la propia sensibilidad y sensación del lugar entonces bueno aquí podemos ver un plano de la de la casa de estudio número 20 de Richard Noitra y entonces bueno vemos aquí en todos los planos prácticamente en todos los planos y algunas imágenes están cortas vamos a ver cómo inequívocamente está el norte señalado porque no podemos comprender una arquitectura sin saber de qué manera está orientada de tal manera que el sol vendría bueno pues aproximadamente así sabemos que Los Ángeles está a una latitud de 34 grados aproximadamente y hay una diferencia de unos 6 grados respecto a Madrid que está a unos 40 grados de latitud entonces el comportamiento solar no es climático obviamente pero el solar pues se puede entender desde aquí cómo se comporta el sol allí entonces pues podemos ver que es difícil no es nada fácil ver cuál es lo construido qué es lo construido y qué es lo natural aquí yo he querido poner primero esta imagen porque aquí se ilustra con bastante claridad esta vocación de integración y de orientación la casa se diseña sobre un módulo de dos pies cuadrados y se ubica tan cerca como es posible diagonalmente a través de la parcela para obtener la máxima exposición al sol y aquí lo vemos aquí tenemos cómo está la parcela cómo está aquí el norte y cómo está el sol haciendo esta trayectoria y cómo está la casa orientada para que las principales estancias de la casa estén bien orientadas y dispongan de una luz suficiente y apropiada para las actividades que se desarrollan y aquí también se refleja con bastante claridad cómo la arquitectura es vivida y cómo a través de las estaciones del año y de los momentos pues se utiliza más una parte o se utiliza más otra parte de la casa y eso está concebido desde el momento original es decir es obvio que cuando yo coloco en un jardín o en un desierto una roca estoy cualificando el lugar pero eso está planificado no se lo encuentra el usuario sino que previamente está trazado y diseñado entonces bueno aquí está la que se está dejado número 2 donde se ve la prolongación de este muro para para protegerse del viento y la parte más sombreada donde tiene el dining vale aquí podemos ver cómo están expuestas las especies vegetales y cómo están con la misma el mismo grafismo la misma tipografía que como está escrito el porche o el patio de servicio eso bueno llama bastante la atención y pone de manifiesto la importancia que se le da a todo este acondicionamiento pese a ser arquitecto diferente en esta vivienda también vemos cómo está perfectamente orientado la parte más vividera al sur y está separado por una galería cubierta ajardinada o invernadero y tal esta casa no fue construida es el Green Bed House y no se construyó entre otras cosas porque había una todavía una brecha bastante grande entre las propuestas tan modernas y el modo de entender la vivienda del momento según el testimonio de Esther McCoy entonces pues aquí podemos ver vamos una y otra vez vemos las mismas cuestiones aquí resulta también difícil saber qué fuera y qué dentro y cómo los árboles son parte de la ordenación es decir no hay una especie de vivienda que después está en no se sabe dónde sino que hay un proyecto completamente integral y las propias plantas lo dejan muy claro en esta casa también de de Neutra se ve claramente cómo cómo las viviendas vamos a decir se anclan en el lugar donde van y cualifican el sitio y a la vez son afectadas por el entorno entonces es una especie de ida y vuelta la mayor parte de las viviendas del Casey Stead House Program tienen vamos a decir ángulos de tal manera que están cualificando generalmente aunque hay excepciones verdad no son pastillas sino que tienen una serie de ángulos por tanto están produciendo diferentes zonas y diferentes condicionantes en las distintas estaciones del año entonces eso aquí se ve con mucha claridad cómo cómo él está bautizando verdad y además destacando la digamos la importancia de estos cuatro sectores que la casa configura con su propia implantación vale una casa de Santo Nebel donde se ve esto también vale y aquí bueno pues volvemos a esta a esta cuestión humanística que lo bonito tal vez de estas casas una de las cosas bonitas es que cuando conocemos la trayectoria de estos grandes arquitectos vemos que su que su vertiente técnica es casi inagotable inaudita y sin embargo está combinada clarísimamente con con un humanismo y con unas ganas de entender la realidad la naturaleza y a las personas que es bastante sobrecogedor en este caso en este caso hablan de en su libre relación con la tierra los árboles el mar con proximidad constante al vasto orden global de la naturaleza son una frase filosófica y que están aplicadas a esta arquitectura que después son tan concretas y tan ilustrativas aquí vemos como los planos hablan muchísimo porque hablan de intenciones entonces aquí estamos viendo como cojo el territorio para ver donde me implanto y eso se ve se ven las curvas de nivel luego vemos que entonces la casa 8 esta es la 8 y esta es la 9 esta fue la la casa intensa que hicieron Sarinen y Charles Hames y esta está hecha por Charles Hames y su esposa y aquí vemos en la 9 como tenemos esta continuidad en el pavimento esto se ve ya en el plano después podemos ver en las fotos hasta que punto se ha hecho o no se ha hecho y como vamos a poder observar es muy alto el nivel de satisfacción respecto a los ideales y a los requerimientos que se planteaban aquí vemos la casa 13 la alfa también de Neutra que participó si no me equivoco en 5 proyectos del Casey Study House Program de los cuales solamente construyó la casa de estudio número 20 en Pacific Valley Sates y bueno aquí vemos que las casas están concebidas para establecer una armonía con el entorno y cuando no hay un entorno propicio pues se genera ese entorno eso también se ve con bastante claridad en algunos proyectos posteriores igualmente también podemos ver según avanza el programa que la consideración paisajística e integradora de la naturaleza con la arquitectura va cambiando y se van estableciendo los elementos vegetales más como un poco en la contemporaneidad como elementos de ordenación o de ornato y se puede ver en los propios planos aquí está la casa de estudio número 20 que es una maravilla y las fotos también son muy buenas que ahora las vamos a ver esta es la casa Stahl la 22 de König aquí por ejemplo no se ve una relación tan clara claro esto está en un barranco entonces pues digamos es una especie de relación por oposición pero está teniendo muy muy en cuenta el medio en el que está luego podremos ver en la foto que bueno forma unas vistas tremendas sobre los ángeles aquí vemos pues un espacio más confinado pero igualmente con mucha importancia de la vegetación y de la naturaleza integrada con la arquitectura ¿vale? aquí bueno ahora la segunda sección aludimos al acondicionamiento exterior como han dicho antes José Manuel claro una de las claves que tenemos aquí en Los Ángeles es lo benigno que es el clima ahí no tenemos temperaturas extremas y el viento es un viento también bastante moderado de tal manera que no hay que protegerse bestialmente ¿no? de alguna forma pues montar sombras y claros para los distintos momentos del año y orientar las brisas en los casos en los que eso sea propicio pero no requiere unas grandes protecciones sino más bien lo contrario una relación muy directa ¿no? aquí nos dice Richard Noitra que el diseñador puede hallar belleza haciendo uso de lo que realmente está allí las montañas rocas bajo la cambiante luz del sol y las sombras de las nubes la incandescencia de los amaneceres y atardeceres ¿no? está claro que esos son elementos de proyecto y eso tiene una repercusión cuando luego vemos su arquitectura ¿no? esta foto que hemos visto anteriormente pues bueno pone en manifiesto esta visión anteriormente también se ve como como en su aquí vemos ¿no? pool reflection ¿no? como él tiene en cuenta esta esta piscina no solo por un tema de actividad sino que está acondicionando ambientalmente el sitio ¿no? el reflejo luego la humedad y todo esto y entonces parece muy muy evidente ¿no? pero o a veces no según los ojos con los que se miren las cosas pero subyace a todo este proceso proyectual y creativo ¿no? esta es una fotografía a mí me gusta mucho de Schullman y además de verse la naturalización de la arquitectura o la tonización de la naturaleza ¿verdad? están perfectamente integradas sin embargo cada una conserva muy fiel su lenguaje y eso a mí me parece bastante interesante también desde la propia fotografía de Schullman en muchas ocasiones vemos como pone en primer plano un elemento vegetal esto pone de manifiesto que era una cultura la que estaba promoviendo esta visión no solamente era la acción arquitectónica sino la acción artística en general esto son bueno pues explicaciones digamos originales de los autores de estos proyectos la obra arquitectónica no es un refugio herméticamente cerrado y aislado de su entorno sino todo lo contrario un espacio humanizado e íntimo en íntimo contacto con la naturaleza circundante esto que ha comentado anteriormente José Manuel esta es la parte de atrás de la misma vivienda donde vemos el mismo recurso ¿verdad? fotográfico y que efectivamente nos enmarca de otra manera esta pieza construida aquí vemos bueno una sección de la de la casa de estudio 8 y 9 esta es la intensa ¿vale? y aquí estamos viendo como efectivamente los árboles pues están están sirviendo pues bueno aquí se ve esta es la intención ¿verdad? y esta es la realidad construida pues de pues de filtro clarísimamente ¿no? no es casual no es casual esto y se ve muy claramente como forma una pantalla que está filtrando la incidencia la incidencia solar hacia la casa ¿no? bueno esto no me voy a entretener porque claro hay muchos contenidos que nos parecen así muy importante que transmitir y entonces bueno pues es más de lo mismo como como se está grabando la conferencia pues se puede parar y ver y ver la cita ¿verdad? me pararé un poco más entonces bueno aquí podemos ver en la casa 21 pues como efectivamente independientemente de las constricciones que tenga la parcela pero seguimos unas estrategias ambientales exteriores ¿no? tenemos una lámina de agua tanto por el tema de la reflexión como la humedectación del aire eso rebaja la temperatura por otra parte aquí tenemos unos bueno terraplenes que tienen una vegetación y hacen de fondo de paisaje ¿no? se ve ilustrado en las distintas orientaciones el diferente tratamiento ambiental esta casa se ve en esta imagen se ve con bastante con bastante claridad aquí vemos ¿no? esta pendiente aquí ¿no? donde es vegetada y de tal manera que hace fondo de paisaje y digamos genera un paisaje interno bastante deseable ¿no? por parte de los que allí vivieran y aquí se ve como no hay tal vez condiciones en el exterior sin embargo creamos esas condiciones y hacemos una naturaleza artificial vamos a decir y perfectamente integrada ¿no? con la arquitectura bueno en este este apartado a mí me parece que vamos no haría ni falta decirlo pero me parece interesante bueno hacer hincapié y ponerlo y ponerlo en relación al igual que que por una parte el clima es un factor enteramente necesario para para además de la voluntad de la relación la posibilidad de hacerlo ¿no? también es imprescindible hablar de claro técnicamente los paramentos móviles y completamente transparentes y la evolución que hubo técnica en ese sentido pues fueron los que permitieron estas relaciones tan fértiles ¿no? sin ellos no hubiera sido posible llegar a una serie de imágenes tan conseguidas como como las que llegan aquí habla Richard Noitra en el 26 que son nada menos que unos 20 años antes de este de este programa habla como del futuro ¿no? y se ve su capacidad visionaria ¿no? de ahí la importancia de la introducción de José Manuel de ver todos estos antecedentes y la repercusión que luego tienen en un cuerpo de arquitectos que ya son capaces de constatarlo y de llevarlo a cabo ¿no? nuestras habitaciones descenderán muy cercanas a la tierra y el jardín será parte integral de la casa la distinción entre interior y exterior desaparecerá las paredes serán pocas delgadas y móviles todas las habitaciones formarán parte de una unidad orgánica en vez de ser pequeñas cajas separadas con agujeros para mirar ¿no? entonces aquí podemos ver bueno estas cuestiones estos dibujos superintencionados en muchas de las fotografías de toda la bibliografía que hay se especifica que gran parte de los cerramientos estarán la mayor parte del año abierto porque se entiende que es una relación directa y en algunas partes a lo mejor más frías del año pues serán cerradas ¿no? aquí bueno pues a veces cuesta decir que es dentro y que es fuera de la casa y es un ambiente claramente integrado esto lo voy a pasar si aquí volvemos a esta a esta planta donde vemos esta voluntad ¿no? este pavimento continuo ¿vale? se prevé un comedor exterior que claro lo tiene como parte de o sea no es la las la vivencia dentro y la vivencia afuera sino que está completamente mezclado como debe estar ¿no? la cualificación diferente de los pavimentos en la casa en tensa ¿no? en la nueve aquí se ve la ocho ¿vale? y aquí en estos dibujos también se ve casi casi se abusa de la transparencia del dibujo ¿no? y se observa con mucha claridad este dibujo me gusta mucho ¿no? porque porque ilustra con bastante claridad este principio y también lo casi casi sempiternos voladizos ¿no? o aleros que tienen las casas como dejan espacios semicubiertos abiertos pero con una relación muy clara con la vivienda y esta pavimentación tan clara yo creo que las imágenes hablan por sí solas y de hecho un poco mi objetivo es eso traeros muchas cuestiones para que muchas son muy conocidas y algunas pues tal vez no tanto entonces para que queden en la retina yo creo que eso no sé permite quedarse con una idea global ¿no? que es un poco la intención aquí se ve también clarísimamente este diálogo interno externo ¿no? y esta maravilla entre las carpinterías entre el sol exterior entre el cielo dibujado en fin y por supuesto estamos refiriéndonos muy específicamente a la arquitectura sin embargo esto y además está muy muy promulgado y muy escrito era un proyecto donde los muebles tenían una importancia capital el paisajismo y los elementos paisajísticos igualmente a la vez que la arquitectura entonces era una integración muy grande no exclusivamente arquitectónica ¿no? sino que estaba muy imbricado todo el proceso y aquí se puede ver en los muebles y en la exposición que por eso me ha dado una sensación muy positiva se ve eso ¿no? aquí podemos ver en estas dos imágenes por una parte la intención de esta relación y en esta vemos como efectivamente se consigue ¿no? es muy fiel y sin embargo daos cuenta de lo curioso de que es más restrictivo respecto a las carpinterías el dibujo de las dimensiones de las carpinterías que la realidad a la que se lleva ¿no? y estas cosas también ponen un poco de manifiesto la intención de innovación técnica y la no sé la dinámica de esa época tan fértil y tan efervescente ¿no? y tan rica aquí habla Davidson de bueno de disminuir la sensación de separación a través de las alturas entonces me parece también muy interesante eso de sensación ¿no? de aludir a a estas cuestiones no solamente meramente dibujadas como un rotring ¿no? sino perspectivas espaciales se ve también muy claramente que está muy conseguido entonces digamos vemos a través de estas citas y a través de estas imágenes donde aquí también vemos la importancia ¿no? de la carpintería esta foto vamos a continuación ¿no? pero se ve con mucha claridad esto como tenemos una 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 sensibilidad de la arquitectura y tenemos una sensibilidad hacia el clima hacia la cultura del momento y por supuesto hacia hacia la sociedad ¿no? y yo creo que esa es una de las más importantes porque al fin y al cabo es aquellos para los cuales se construye en el programa original ¿no? de enero del 45 lo dejan muy claro que está hecho para una sociedad para una clase media y yo creo que se puede ver que es la intención y se puede ver en las fotografías en las citas y en los dibujos dice conviene suministrar y dejar espacio en los ambientes concebidos para servir los próximos 30 años espacio para ideas que brotarán lentamente ahí y en Noitra ¿no? que él tiene un bueno un genio ¿no? y esa digamos humildad ¿no? de dejar espacio para las ideas que brotarán aquí se puede ver en los dibujos claramente que están concebidos los espacios para recibir una actividad es decir no son receptáculos donde se desarrolla la actividad sino un diseño de actividades que se sirven de una arquitectura que es un planteamiento diametralmente opuesto y que tiene sus frutos como se puede clarísimamente ver las propias fotografías de fotógrafos también se ven con actividad ¿no? he traído muy pocas porque esas están muy muy difundidas igualmente ¿no? ¿vale? se habla de una familia sencilla con un espacio adecuado para ser tanto social como antisocial ¿no? ese es el espíritu con el cual se genera esta imagen me gusta mucho porque aúna la idea de las labores cotidianas con la idea de la tecnología tan tan arraigada en este momento y tan en el espíritu de la época aquí se ve ¿no? como todo el mundo está haciendo algo vamos porque el ocio es una actividad en sí misma y también es contemplada ¿verdad? aquí aquí están estas actividades reflejadas y cómo se ve el gusto y el detalle tanto por la iluminación por la ventilación y aquí por este tema de este cerramiento que interesante de cómo separa los espacios ¿verdad? esta sería la parte de lo que hemos visto antes lo que separa la parte norte de la sur cómo tenemos estos elementos ¿no? que yo no sé hasta qué punto estaban diseñados para ser construidos pero cómo se reflejan en el dibujo ¿no? esta separación así aparentemente mediante las más que descienden vale pues igualmente aquí habla de costes como ha dicho anteriormente Carmen Alonso ¿no? costes de mantenimiento bajo y aún así proporcionar los elementos necesarios por una vivienda cómoda y espaciosa que hasta ahora solo ha sido posible para familias de medios considerables esto es un espíritu que una y otra vez se repite y además aunque Richard Noitre está muy presente en toda esta cita porque es es una de las mentes pensantes de esta época y de este programa pero digamos son transitadas a través de muchos de los arquitectos intervinientes en este programa entonces parece aunque digan cosas relativamente semejantes pero parece conveniente traerlo a colación para ver que era un pensamiento de una masa crítica ¿no? de la época aquí bueno pues vemos también cómo se realiza actividad este buen hombre leyendo ¿no? con sus aleros y esto entonces yo ahora bueno simplemente he tratado de ser lo más esquemático que he podido por supuesto cualquier pregunta pues estaremos encantados de responderla y ahora voy a dejar de vuelta con José Manuel para bueno que va a hablar de esta última parte del diseño concreto de espacio interior y el análisis ¿vale? bueno voy a continuar ya nos quedan diez minutos de charla voy a ir comentando algunas dos secciones más del análisis que ha ido realizando Ismael sobre las que se está dejado y bueno en esta sección vamos a tratar un poco la cuestión de los espacios interiores algunas cuestiones pues ya se han ido comentando pero en general digamos que si hay digamos los elementos que se repiten en todas estas casas uno de ellos es la cuestión de espacios multifuncionales espacios muy diáfanos romper con esta idea de viviendas compartimentadas con ventanas y pasar a espacios amplios totalmente relacionados con el paisaje y con el exterior y eso desde el punto de vista también de confort ambiental pues tiene sus implicaciones el hecho de utilizar pues tanto paramento de cristal pues favorece pues que en invierno puedas tener captación solar y se puede llegar incluso al conforto ante el día gracias en algunas de estas casas gracias a la captación de energía en invierno obviamente pues para verano pues tienen grandes voladizos que es una constante en todas las casas que por otro lado contribuyen a hacer que los espacios parezcan más grandes y por otro lado pues tratan de un poco de pariar el exceso de desolamiento en verano en realidad en verano el hecho de tener tantos paramentos de cristal también favorece conseguir confort desde el punto de vista de la ventilación generalmente cada espacio tiene más de una fachada por la que se puede ventilar y por lo tanto son fácilmente ventilables como en verano la temperatura es más moderada que aquí bueno que en Sevilla puede estar muy cerca bueno aquí también hace más calor que en Los Ángeles se va con un clima más parecido a Málaga Cádiz más en la costa entonces pues simplemente ventilando puedo conseguir casi el confort porque la temperatura exterior está prácticamente dentro del confort entonces estos espacios pues ventilan muy bien aparte pues ayuda en microclima que se genera como ha dicho Ismael todo el entorno de la vivienda por ejemplo las piscinas que a veces se convierten como el corazón de la casa pues también favorece el inflamamiento evaporativo y que el aire pues sea un poco más húmedo y menos cálido bueno como he dicho pues los espacios son muy diáfanos se ventilarán en varias fachadas con lo cual eso favorece mucho el confort en verano bueno no me quiero repetir en cuanto a soluciones constructivas pues como dije al principio pues se tiende mucho a la estandarización a buscar modular las viviendas para abaratar costes como he dicho está enfocada para la clase media norteamericana por lo tanto que los costes fueran lo más reducidos posible y bueno esto es un esquema ¿no? de cómo iba a ser la que se está dejando 8 la casa Ames y la 9 de John Entensa en Pacific Palisades que es una zona privilegiada de Los Ángeles muy cerca de Malibú entre Malibú y Redondo Beach con vistas a la costa y con muy buen clima y bueno finalmente la casa Enns al principio iba a ir sobre Pirares finalmente pues no es así pero bueno conseguía tener la planta alta pues vista hacia la hacia la costa y bueno las estructuras en principio fueron de madera porque era más económico pero enseguida se empezaron ya en cuanto fue posible económicamente fue competitivo pues empezaron a fabricarlas ya pues con estructura metálica y siempre pues el hecho de que los vanos fueran similares pues favorecía pues que las secciones de las vigas de los pirares fueran las mismas y todo eso pues abarataba muchísimo los costes ¿no? Paradigma de esta cuestión de esta estandarización y rigidez en cuanto a modulación de vivienda pues son las que se están dejados 21 y 22 de Pierre Konig también se favorecía o se apoyaba mucho la el make yourself ¿no? el hacerlo tú mismo ¿no? el que las viviendas pues fueran prefabricadas y que incluso pues los propios propietarios con amigos o con personas que fueran contratando eventualmente pues pudieran incluso contribuir a construir las viviendas y eso pues abaratar a los costes ¿no? como he dicho pues innovaban mucho nuevas tecnologías intentaban pues aplicar a la construcción para eso abaratar costes y conseguir la misma funcionalidad pero a un menor coste etcétera ¿no? también pues se tenían en cuenta cuestiones ambientales ahora del tratamiento de los materiales ¿no? por ejemplo aquí vemos pues colocando sacos de arena en el tejado para conseguir pues mayor inercia térmica estas viviendas pues no carecen un poco de inercia térmica porque son muy ligeras ¿no? mucho metal y bueno pues contribuye mucho a regular la temperatura en el interior de estas casas ¿no? que tiene ese problema de falta de inercia térmica ¿no? como veis pues la he intencionado ¿no? en las citas que hemos podido recuperar de las publicaciones originales pues se dice en una de ellas que estos elementos pues reducen la temperatura interior debido a unas excepcionales propiedades de disipación del calor solar bueno originalmente se innovó también desde el punto de vista de climatización la mayor parte de las casas eran de suelo radiante pero el suelo radiante en este clima pues tenía algunos desajustes porque en verano prácticamente eran confortables como estoy diciendo gracias a la ventilación y a cierta protección de sombras por los voladizos el problema era en invierno que a mediodía casi consigas el confort si consigas gastar energía a través de los cristales pero por la noche la temperatura bajaba muy rápidamente se ponía el sol y rápidamente la casa se enfriaba porque no tiene inercia térmica entonces suelo radiante tarda mucho en tiene mucho retardo y al final pues se perdía mucha energía que se podía evitar porque durante el día prácticamente no era necesario climatizar entonces en algunas casas posteriores al programa de las últimas pues ya se empezaron también a innovar en sistemas de climatización por aire de forma que se podía calentar mucho más rápido la vivienda de forma que durante el día pues podía estar sin climatización y solamente pues a última hora de la tarde pues se calentaba de una forma más rápida solamente por a través del calentamiento de aire y no del suelo radiante bueno muchas de estas casas pues las analizamos y las simulamos en la asignatura que imparto en la escuela de arquitectura en arquitectura y medioambiente bueno estos son gráficos del clima veis que la temperatura es prácticamente confortable en verano pero en invierno por la noche durante el día llega casi el confort porque por la noche puede llegar a 5 grados es decir puede hacer frío es el principal problema de estas viviendas y bueno la exposición veréis en los paneles que se tomaron medidas in situ para objetivar estas cuestiones y ver que ocurría se simularon generalmente una semana en verano y otra semana en invierno estas son muestras de la casa Calis que realizó Pablo Larroche donde pues se ve que por la noche pues como estoy diciendo durante el día se llevaba casi a confort pero por la noche bajaba rápidamente la temperatura y es el principal problema de estas casas en invierno y por la noche debido a la falta de inercia térmica y que los cristales pues no tienen demasiado aislamiento bueno estos son algunos de los análisis son de la casa Study House 22 pero algunos pues estudiaron el sonamiento aquí se ve pues el módulo que da paisaje de Los Ángeles pues este o este y no era lo más adecuado en la norte-sur gracias a los borradizos en invierno pues captaba energía en verano se conseguía estar en sombra ¿no? y sin embargo se ventilaba muy bien y bueno aquí hay datos de radiación además de asolamiento pues queríamos cuantificar la energía que incidía en las fachadas ¿no? y en los tejados esto pues valorábamos un poco los espacios interiores ¿no? que energía captaban en invierno y en verano la que se está dejando 22 por ejemplo el módulo de habitaciones norte-sur que está norte-sur pues conseguía pues que en verano prácticamente reducía mucho su captación de energía y en invierno seguía funcionando muy bien ¿no? seguía teniendo una captación de energía muy buena que permitía llegar al confort sin calefacción prácticamente ¿no? esto lo cuantificamos térmicamente ¿no? esto son temperaturas interiores en las que se está dejados veis que ese es el día más frío del año y por la noche pues estamos por debajo del confort como estoy diciendo pero por el día gracias a la radiación solar si los cristales están bien orientados pues podría llegar al confort ¿no? y después ya otra vez rápidamente descenderá la temperatura pues por la noche ¿no? después algunos pues probaron pues diferentes tipos de vidrios el hecho de meter más masa térmica ¿no? en las viviendas y bueno hicieron experiencias de este tipo para un poco no solamente pues interpretar sino también objetivizar algunos datos y sacar algunas conclusiones ¿no? es curioso que estas cuestiones que estamos evidenciando ¿no? de falta de inercia térmica pérdida de calor por los cristales en la casa en la casa pues lo solucionaron de una forma pues bastante interesante ¿no? bastante fácil y económica ¿no? esta la casa que conoce muy bien Carmen Alonso porque estuve trabajando mucho en ella pues tiene todo el elemento que se relaciona con el jardín en una habitación noroeste prácticamente norte y entonces en invierno pues tiene mucha pérdida de energía entonces los dueños pues colocaron esta especie de dedón de cortina pues con aire antitérmico ¿no? que repliegan por la noche para evitar las pérdidas de energía y en verano por la tarde que da un poco de sol pues también lo utilizan para evitar deslumbramiento y un sol pues inoportuno ¿no? no solamente analizamos energéticamente las viviendas sino también el confort porque hay dos cuestiones importantes ¿no? que la vivienda gaste poca energía y también desde el punto de vista arquitectónico que se iba bien por lo tanto el confort el análisis del confort es importante e hicimos varias comparativas ¿no? bueno si estudiamos varias de las casas que veis aquí pues las analizamos en esa asignatura y bueno voy directamente a las conclusiones bueno desde el punto de vista del comportamiento ambiental de sostenibilidad de estas viviendas pues podemos ver que hay principios de los que se puede aprender ¿no? y que podemos incluso reutilizar tanto en California como incluso también en el sur de España ¿no? en el clima mediterráneo que algunas cosas pues son muy parecidas ¿no? por ejemplo la cuestión que ha comentado Ismael de que el hecho de diseñar el entorno de las viviendas con jardines con elementos de sombra piscinas que favorecen el enfriamiento evaporativo todo eso contribuye a crear un microgrima que favorece el confort en las viviendas ¿no? digamos que el tratamiento del jardín no tiene un sentido estrictamente estético ¿no? sino también ayuda un poco al confort en las viviendas ¿no? las ventanas las ventanas practicables además de establecer una relación directa con el paisaje también como he dicho pues favorecen la ventilación en verano y ganancias térmicas en invierno que son muy necesarias para conseguir el confort ¿no? la floresta espacial pues facilita hay un concepto detrás ¿no? del modo de vida etcétera pero también desde el punto de vista ambiental pues facilita la ventilación y el confort en verano ¿no? también estas viviendas nos enseñan que no se puede regular viviendas solamente con un termostato ¿no? de encendido y apagado sino que los dueños de las casas nos comentaban cómo ellos abrían determinadas ventanas en diferentes orientaciones según la época del año cómo utilizaban diferentes espacios digamos anexos hacia el exterior de los espacios interiores según la época del año es decir que no solamente utilizaban un termostato para regular viviendas sino utilizaban elementos que permitían estar con un contacto más íntimo mediante pues el uso de la propia arquitectura ¿no? de las ventanas los porches etcétera ¿no? y bueno los edificios no son perfectos como estoy comentando ¿no? en invierno pues tienen algunas carencias pero demuestran que es posible construir edificios sostenibles en Los Ángeles y nos puede ayudar pues a tener a utilizar algunas de estas cuestiones en la arquitectura actual ¿no? bueno quería terminar con esta cita de Richard Noitlano para poner un poco en en realce esta cuestión de lo ambiental como un tema que estaba subyacente a todas estas viviendas que se está de House Program él decía que desde un punto de vista climático California era un lugar apropiado para emprender una nueva arquitectura un poco más conectada con necesidades biológicas una nueva manera de vivir en consecuencia traté de iniciarla y los proyectos de alojamiento de vivienda que pude construir en los que buscaba la fusión de los interiores con la naturaleza exterior resultaron significativos ¿no? y bueno pues estas son las cuestiones básicas que queríamos comentar Ismael y yo sobre este tema y bueno pues ahora tenemos un tiempo si queréis hacer alguna cuestión pregunta debate pues bueno estáis invitados a hacerlo muchas gracias José Manuel e Ismael por la exposición como todos los seminarios vamos a dar la palabra a los que están oyendo o que quieran preguntar no sé si hace falta el micrófono no se oye ¿alguna pregunta? ¿alguien quiere?